Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 Desafío Media Montaña, segunda etapa que vamos a afrontar con Alejandro Valverde, el murciano de Movistar y sabéis que la primera la ganamos, por tanto vamos liderando este desafío hoy tenemos una etapa de 173 kilómetros con 3 puertos de segunda, 2 puertos de tercera y por lo que veo el final no es en alto, el final está en bajada un poquito después de ese puerto de tercera o sea que va a haber, no sé si eran 2-3 kilómetros de descenso antes de cruzar la línea de meta los rivales están muy cerca evidentemente después de solo una etapa, Yerain Tomás a 4 segundos Pogacar a 11, Kuitana, Fulsan, Bernal, Roglic a 15, bueno todos los favoritos bastante cerca en esta segunda jornada del desafío montaña, venga bueno pues no voy a demorar mucho más ya a parar la cámara rápida porque estamos bajando estamos ya casi al pie del penúltimo puerto de segunda perfecto, ok, como ya no van a, uff, no sé si darles geles sí, yo creo que sí, vamos a darles geles porque si no en el puerto este de segunda van a sufrir nos queda un descenso para recuperar, cierto pero nadie va a ir a tope ya, o sea que creo que es un buen momento ponemos esa protección para ir eliminando poco a poco compañeros aquí no dejar a los más importantes como el TICMAS o como Marsule para las últimas rampas y vale, uff, es duro esto, eh, casi 5 kilómetros al 8%, no está nada mal este puerto de segunda tomando posiciones Luis Eno Sánchez por la izquierda, Rafael Baica por la derecha está Jacob Fulsan, que tiene Omar Fraile también tirando parece que quieren imponer el ritmo, eh, los Astana de hecho, uno de los hermanos Izaguirre también sube las primeras posiciones mucha gente del equipo de Astana en esa cabeza del grupo grupo de 94 corredores ahora mismo con nadie por delante he tenido a Rowlands en la primera mitad, más o menos, de la etapa escapado, acumulando kilómetros para la combatividad pero bueno, más o menos sobre la mitad ya lo hemos hemos neutralizado a la fuga y estamos ya con el grupo con el que nos vamos a jugar la etapa probablemente, no sé si se partirá algo más, supongo que sí porque este puerto parece durete no es muy largo, pero seguro que hay seguro que hay selección ahora mismo estamos 88 y poco a poco va cayéndose a la gente Madua, se está cayendo Madua, Rowlands, nuestro compañero también se queda por el esfuerzo realizado tengo a la Filip a nuestra derecha Thibaut Pinot ya empiezan a salir nombres importantes Michael Woods también y ahora llegamos al segundo tercio del puerto que es más suave incluso tiene porcentajes negativos parece al menos del 1-2% un falso ya, ¿no? y ahora volvemos en carro voy a recuperar yo el gel azul para ver con cuánta energía vamos a afrontar este final de puerto nos quedan nada apenas un kilómetro y pico muy poquito un kilómetro largo para llegar a la cima y bueno, ya estamos en 53 corredores repartimos geles rojos porque parece que están sufriendo los compañeros ahí protegiendo a Valverde Marsule, por ejemplo lo que no sé es dónde está y ataca a Baukemoleva sale Jacob Fulsan a su caza también a Manuel Bugman vamos nos quedan apenas 700 metros hay que coronar en cabeza con el grupo principal este del puerto que luego nos quedará el de tercera que es mucho más suave vamos, vamos 400 metros para la cima con Egan Bernal contigo Pino Bernal ha puesto ritmo ahora mismo también está ya en Thomas por aquí y este ha sido el ataque de Baukemoleva ha sido lo que ha partido definitivamente el puerto Fulsan primero Moldeva segundo Bernal, Pino no hemos podido pillar puntos lástima pero nos dicen que no podemos perder el Mayotte en la jornada de hoy así que estupendo vamos a plantar bien el descenso venga, venga, venga tenemos a Pino a la izquierda por delante no sé si es Bernal o Kiatkowski supongo que Bernal blanco, ¿no? de ayer no estoy seguro a lo mejor si hay en Thomas también de momento hay dos por delante aquí está Pino es Thomas Ester Roglic a la Philippe vale, este es el grupo de los importantes estamos 11 unidades se me han quedado Enric Mas y Marsulé vamos a ver si se pueden pegar a los delante vale nos queda todavía un tramo de bajada no es una súper bajada para recuperar por lo que veo ahora parece que hay porcentajes pendientes del mapa de la derecha uy, como me he metido por el vértice en esa curva que peligro que peligro venga pancarta de los últimos 10 kilómetros buena curva esta abierta persiguiendo a Molemo y a Fulsan que van en cabeza vamos a llegar al fin ya de este descenso pillamos impulso para subir y nos quedamos aquí a rueda ya con Fulsan vale, Molemo ha sido por delante voy a ver si puedo aguantar el ritmo de Fulsan porque quedan 8 kilómetros creo que de fuerzas voy bien creo que sí hombre, un invitado inesperado Juliana La Philippe también lógicamente va a pugnar por este final de etapa en el puerto de tercera y ojo porque se va por Molemo se va por Molemo La Philippe intenta salir Fulsan vamos a ver vamos bastante rápido van los dos al 100% a punto de neutralizar a Vauke Molemo lo tenemos lo tenemos y ataque de Alaphilippe que cambio de ritmo acaba de hacer el francés que cambio de ritmo justo cuando hemos pillado a Molemo pensaba que va a haber algún descansito para tomar oxígeno puf están yendo muy duro voy a intentarlo pero no sé yo un ataque durísimo el de Alaphilippe y durísimo también la respuesta de Molemo y de Fulsan me estoy quedando sin sprint y estoy bajando alarmantemente mi barra azul y tampoco es que haya mucho viento pero claro yendo solo puf pues no sé yo vamos a tener que bajar un poco el ritmo ya creo no voy a poder aguantar mucho más y es que les tengo nada a 8 segunditos voy a poner el control de esfuerzo 9 se me van a ir 10 segundos se me van a ir 11 no puedo aguantar su ritmo nada hay que bajar hay que bajar el nivel un poquitín porque así no llego yo arriba quedan 4 kilómetros para la cima 3 y medio o sea que al final no perdón 1 y medio para la cima o sea que son 2 kilómetros luego de bajada Uff, aquí me pilla el grupo de Roglic Yerain Thomas A ver si me puedo pegar a estas ruedas Y me llevan hasta arriba, ¿eh? Porque voy a sufrir Es que van bastante rápido también, van al 100% Al menos Thomas, Roglic al 90% Venga, aquí hay ruedas de Roglic Que por encima va más despacio Puff, puff, no, no puedo aguantar No, 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 no No puedo aguantar Voy a tomar el gel rojo porque puedo estar en peligro, ¿eh? Venga, 200 metros Vamos a pasarla encima ya, venga Y ahora necesito que haya una buena pendiente Para tener algo de fuerza Es hacer un sprint final medianamente decente Y no me saquen tiempo 30 segundos, me está metiendo ahora mismo full sun y mole Vamos peleando hasta el final, venga Vamos, 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 vamos Pancarta del último kilómetro Vamos a llegar a meta Oh, este repecho no contaba con él yo Pero bueno El final no era en bajada Según el perfil Esto es una subida Bueno, pues me acabo de quedar sin Sin energía Es verdad que tampoco voy a perder mucho tiempo Ni mucha energía Bueno, venga, vamos allá Bueno Ha ganado la etapa Vao que mole va Quedó muy fuerte por delante Ha aguantado Los ataques finales por lo que veo Dar a Philippe De full sun Y aquí está el darés Que me toma el relevo Liderando este desafío Media montaña Mayotte amarillo Para Jacob full sun Ya está Vamos a ver ahora los tiempos Lo que he perdido Con esa pájara Un B y B Vital concept Es Mayotte verde Slater Bueno Un tipo bastante desconocido Liderando la clasificación de los puntos Nosotros con Valverde Seguimos liderando La de la montaña Lo que supongo Es que habremos perdido Bastante ventaja Respecto a ayer Y el Mayotte blanco Pues para el Bernal Super 1 Vamos a comprobarlo Bernal lidera los jóvenes Vamos a los tiempos Molema full sun A la Philippe Nos han metido Cuánto 47 segundos En esta etapa Uff Molema estaba a tope de forma Y lo ha aprovechado Ha aprovechado muy bien Full sun A la Philippe Bernal Estamos sextos En la clasificación general Bueno no es mucho tiempo Son 34 segundos Es medio minuto Es recuperable Pero veis que ya empiezan a tomar posiciones Los favoritos De la alta montaña Incluso Full sun Rocklitz Thomas Bernal Bueno ya sabéis que Era lo que yo temía Que en etapas duras La alta montaña Prevaleciera Y bueno A lo mejor los más explosivos Pues estemos un poco en segundo plano Vamos a verlo con a la Philippe también Rollins lidera la clasificación De la combatividad A 34 segundos Estamos en la general Si os ha gustado esta segunda etapa Del desafío Media montaña Con Alejandro Valverde Machaca del botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien